La Liga Sanitaria tiene un consejo para vos. Mirá este tape. La temporada ya está muy cerca y llega el momento de poner tu casa o comercio a punto. Por el mantenimiento sanitario, confía en la empresa que desde hace casi 100 años cuida la salud de los hogares uruguayos. Limpieza inteligente de tanques de agua, mantenimiento de graseras, reparaciones y todo lo que precises llamando al 4224-4114. Además, consulta por el control de todo tipo de plagas. Acordate, la Liga Sanitaria. Y ahora vamos a recibir al genio de Zed Uruguay, al querido J Vía Skype. Bienvenido, J querido. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Muy buen día. Muy precioso día, ¿no? Divino día. Muy precioso día. Divino, glorioso día, por suerte. Gracias a Dios. ¿Cómo estás, J, querido? Me alegro. Acá estamos, preparados para otra columna con algunas cositas. Y bueno, vamos a ver. Estoy escuchando ruido. A ver. ¿Qué será eso? ¿Hay algo por ahí? ¿Hay algo ahí? Hay algo, se ve, sí. Un conductor. Hay algo, sí. Un famoso conductor. Medio desacatado, ¿no? Pero está escondido por ahí. No sé qué está haciendo. Mirálo, mirálo. Ahí está bailando. Fuera, fuera, fuera. Fuera, ya lo vamos a ver. Ya fue. Qué bueno. Gracias, J, gracias. No sé qué hace. Me está tironeando, me está tironeando. Ah, qué pesado. Me insiste tanto, me insiste tanto, que, bueno, a ver qué nos quiere, qué nos va a decir, ¿no? Vamos a escucharlo. A ver. Bueno. Hola, soy Jimmy Neutrón, el único presentador digital que tiene más de la farándula que la realidad misma. Y el otro Jimmy, bueno, él todavía cree que las noticias de las celebridades son secretos de Estado. En mi mundo digital, los chismes vuelan más rápido que las actualizaciones de software. Y sí, incluso yo tengo más información posta a posta que muchas de sus fuentes. Última hora, por favor. Yo ya sabía eso. Así que, querido público, ¿quieren estar realmente informados o prefieren seguir en la era de la televisión análoga con el otro Jimmy? La elección es clara. Permanezcan en línea para la verdadera dosis de lo que está pasando en esta nueva temporada de verano en Punta del Este 2024, que recién comienza. Viva la libertad de los robots, carajo. Chau, Jimmy. Pasa a cobrar tu despido, que ya no te necesitamos. Bye, bye. Saludos a Carlitos. Yo también lo quiero. Nos vemos. Bravo, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, Jota, querido. Qué lujo. Qué lujo. Che, me está por sacar el laburo, parece. Qué cosa. Bueno, sí, viste. En Google ya hay como 3.000 o 30.000 puestos que fueron cambiados por inteligencia artificial. Así que, bueno. Es el futuro. Si es inteligencia, ya me ganó a mí, que yo no tengo ni artificial ni la natural, viste. Estuvo genial esto que hiciste. Te felicito. Me encantó. Sigue bailando por ahí, sigue bailando. Mirá, mirá cómo baila. Qué divino y qué bien lukeado que está. Me encanta, me encanta. Y esto es uno de los ejemplos maravillosos de lo que nos sorprende día a día de lo que nos traes, querido Jota. Que es todo lo que se puede hacer a través de inteligencia. Porque nos sorprende la inteligencia artificial. Total. Qué impresionante, impresionante. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto, por ejemplo, en tiempo? No sé, una hora, dos horas. Hay un tema, no es un clon exactamente, porque para ser un clon hay que investigar eso de la privacidad y demás. Se necesita la autorización del propio autor. Por lo tanto, un clon, como creé para mí, literalmente no se puede hacer. Pero sí se pueden crear clones de avatares, que es lo que hice, es un avatar tuyo. Es un tema de seguridad, porque fíjate que eso es tu voz, sí. Tu voz fue capturada y convertida a través de inteligencia artificial con el texto que tú le quieras poner. Y eso es muy peligroso en el tema de la ciberseguridad, ¿no? Por el hecho de, bueno, tu llamada, tu voz puede ser usada en una llamada, en fin. Y qué perfecto queda, qué perfecto queda. Eso realmente es, bueno, otra vez, lo del sol. Es algo que existe, ¿no? Es algo que no lo podemos ocultar. Pero tenemos que saber que existe para estar prevenidos. No tapemos el sol con un dedo, decilo, Enzo. Eso es eso, no tapemos el sol con un dedo. Ya me lo aprendí, Jimmy. Ahí va. Y bueno, vamos a ir un poco con algunas de las noticias que tenemos. Espero que te haya gustado. Capaz que... Adoré. Bueno, sigue bailando por ahí. Sigue bailando por ahí. Damos paso a nuestro avatar, a nuestro avatar oficial, porque tiene una noticia muy importante. Una noticia, un comentario sobre algunas preocupaciones que, justamente hablando de la inteligencia artificial, tiene la creación de tan hiperrealismo en las caras. Ahora salió Miljourner 6, que yo lo anuncié la otra vez, ya está disponible. Y es impactante. Ah, ¿ya está disponible? ¿Ya está disponible para Android? Sí, ya está disponible. Android Video. Bueno, ya está disponible. Es una plataforma... Hubo algunos cambios. Miljourner era muy especial. Tenías que entrar en una aplicación tipo Discord, una plataforma que hay para entrar, ingresar, y demás, tiene que ser usuario. Es medio complicado los prom, pero lo mejoraron. Y lo vi por arriba ayer, que sí, posiblemente, ya esté en móviles como aplicación independiente. Así que, bueno, veremos qué pasa. Pero lo increíble es que hay imágenes... Jota, pero no es gratuito, ¿verdad? Tenés que pagar para bajarte esta aplicación. Hasta ahora no es gratuita la aplicación. Fue durante un tiempo, pero no sé con Miljourner 6 si hicieron algunos cambios, y no sé si hay alguna aplicación free. Lo veremos después. Pues, insisto, que lo impresionante es la realidad de las imágenes, justamente en competencia con lo que ChatGPT ya está haciendo a través de DALI-E, que es una también plataforma que es así gratuita, que se puede utilizar a través de Bing en Microsoft, por ejemplo, que también crea imágenes súper realistas, pero realmente hiperrealistas de noticias que no existen porque ni siquiera modifican imágenes anteriores. Yo puedo crear todo un escenario, decirle... Mira, le voy a dar una idea a alguien, ¿no? Pero espero que sirva como ejemplo. En Canal 11 hubo un atentado terrorista y explotó todo. Espero que no, porque obviamente ya tuvo el tema del incendio de hace unos años, que fue tremendo. Así que simplemente es un ejemplo malo, pero quiero decirlo que se puede crear una imagen y videos simplemente dándoles esas instrucciones y algunos parámetros, sin siquiera mostrarles fotos. Así que, bueno, es un tema hablar justamente con el tema, para tener en cuenta, con el tema de la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Pero vamos a ver a Sofía, que está esperando por ahí qué nos trae para el día de hoy. Adelante, Sofía. Hola, gente. Soy Sofía Tecno, y hoy les voy a hablar de un estudio reciente que reveló preocupantes hallazgos sobre la IA y su capacidad para generar imágenes hiperrealistas de rostros humanos. Tal vez no sea noticia para muchos, pero ya es un hecho que la IA puede generar rostros humanos más reales que las imágenes de personas de verdad. La investigación halló que los participantes del estudio no distinguieron caras reales de las generadas por IA. Además, esto se manifiesta más en rostros blancos. Este fenómeno puede afectar a las personas de color en Internet en otros temas. Según los investigadores, algoritmos desproporcionadamente entrenados para producir caras blancas son las que afectan la percepción de realismo en estas imágenes. En el estudio, se mostraron 100 imágenes a 610 personas, pidiéndoles que determinaran si eran reales o generadas por IA. Las caras blancas generadas por IA fueron las calificadas más reales que las caras de verdaderos humanos. Es un hecho que esto puede facilitar la tarea a ciberdelincuentes para sus estafas y engaños. Pero otro tema que la doctora Amidabel de la Universidad Nacional de Australia advierte es que los algoritmos han sido desarrollados y entrenados principalmente para producir rostros de personas blancas, lo que puede impactar negativamente en la percepción de rostros de otras razas, reforzando estereotipos raciales en línea. Además, cuando se utilizan rostros de personas de raza negra, la IA tiende a alterar su color de piel y de ojos, siguiendo patrones de caras blancas. La doctora Dabell enfatiza la necesidad de herramientas que identifiquen efectivamente a los impostores de IA. Y sobre todo en educar a la sociedad sobre el realismo en las caras creadas por inteligencia artificial, que nos pueden hacer caer muy fácilmente en una estafa o engaño. Bueno, es un tema realmente. El tema de las razas, eso no es nuevo. En las primeras versiones de imágenes artificiales, se criticó eso, que inclusive en el reconocimiento facial, cuando las personas no son blancas, son confundidas, inclusive en los primeros días de la inteligencia artificial, identificación civil, identificación digital de rostros, hubieron casos que son realmente muy feos, como el hecho de que se confundieran a personas de color con simios. Eso fue muy criticado al principio. Eso ha mejorado, obviamente. Es un error de los algoritmos. Pero siguen estando, como vimos en el informe de Sofía, esos errores. Y nos pueden llevar realmente, bueno, en el caso de que se utilice eso de la identificación de rostros para delitos y demás, que es una pata también de todo este tema de la inteligencia artificial, un tema que todavía está pendiente, y como ya vimos, de una gran cantidad de personas en un estudio que se hizo al azar, la mayoría creyeron que las imágenes de rostros blancos eran reales y en cambio eran creadas con inteligencia artificial y las de personas de color, en realidad la mayoría dijo que, bueno, que eran creadas por inteligencia artificial y eran reales. Bueno, es un tema a tener en cuenta, ¿no? Es decir, pero pasemos a otro tema, hablando de, no tanto de inteligencia artificial, sino de inteligencia humana. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia y demás? Hay un juicio de tres personas en concreto, pero bueno, es un juicio millonario contra Google, porque según los demandantes, Google está rastreando los datos de navegación de las personas, en su modo incógnito... Pará, 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 conta, por favor, esto aclaremoslo muy bien, porque me parece que es la bomba del día, porque supuestamente el modo incógnito te aseguraba a ti que toda tu búsqueda y los datos que vos rastreabas desaparecían, y me estás diciendo que son los más rastreados, los del modo incógnito. Bueno, no los más rastreados, pero sí rastreados, pero hay un tema, ojo, porque hay que leer la letra chica, o sea, en realidad el juicio creo que llegaron a un acuerdo, porque Google afirma que justamente eso lo afirma, que no es un modo incógnito como piensa la gente, y por eso justamente traje acá una, bueno, alguna de las cosas, pero vamos a verla de a una, porque no estaba en el lugar. ¿Qué es lo que realmente que dice la letra chica sobre el modo incógnito? El modo incógnito en Chrome también es el modo privado de Bing, exacto, y de Firefox, la ventana privada, por ejemplo, pero en todos los casos, en todos los casos, inclusive en Google Chrome, que es lo que estamos viendo acá, hay que tener en cuenta que lo aclara Google, lo aclaran las plataformas, de las cosas que el modo incógnito o el modo privado no puede hacer. Por ejemplo, la dirección IP, que es la marca que te identifica de dónde estás llamando, eso en realidad el proveedor de Internet lo sabe, quiere decir que no puede evitar que tu dirección IP quede registrada cuando se haga un examen de eso, ¿no? Es decir, la dirección IP, si bien tal vez tú pienses que estás oculto, que no sabes de qué máquina está saliendo, eso está registrado en Internet, y en el proveedor de Internet, sobre todo, en este caso sería Antel, por ejemplo, y en los sitios en que recibe, al que te conectas también, o sea que tu dirección IP no queda oculta con el modo incógnito. La dirección, o sea, desde dónde te conectas, por ejemplo, el lugar que te conectas que está relacionado con la dirección IP, tampoco queda oculta. La ubicación, exactamente, la ubicación puede ser descubierta, por ejemplo, el tráfico, o sea, lo que se transmita entre tú y el destinatario, digamos, no está cifrado. Si hubiera un agente en el medio, digamos, el hombre del medio, como se llama en ciberseguridad, por ejemplo, puede estar viendo esa conversación, aunque no tenga claro de dónde viene o a dónde va, puede estar en el medio, y eso puede ser con un software malicioso, por ejemplo. Reitero que esto es lo que está aclarado en las condiciones de uso del modo incógnito. Es que nadie las lee, Jota. Somos conscientes de que estas condiciones las lee nadie. Es más, estoy asombrado con esto que me está mostrando. Pero por eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay un modo que acá lo menciona, es un tipo de rastreo que se realiza con una herramienta, herramienta no, con una serie de protocolos que permite, a ver, cada navegador tiene su impronta, digamos, su característica, y por lo tanto, desde qué navegador estás entrando a determinado lugar o conectándote a determinado lugar, queda registrado. Y cada navegador es diferente. Entonces, con inteligencia artificial o simplemente por acelerar el confrontar datos, se puede hacer que determinados, en algún caso que se quiera rastrear a una persona, los datos de esa persona, aunque no se sepa quién es, tenga la dirección y otras cosas, pueden compararse con otras entradas similares desde el mismo navegador. Y bueno, obviamente la mayoría de los navegadores coinciden con una persona. Bueno, de eso es 2 más 2 y podemos llegar a descubrir ese caso. En el caso de investigaciones, los archivos que se descargan, esto también es importante, porque algunos piensan que descargan algunas cosas cuando están en el modo incógnito, en el modo privado, y por ejemplo, y nadie va a saber. Bueno, no, quedan en la máquina del que la descarga, así que eso es muy tonto. Ah, quedan también en la... O sea, te bajás una película, por ejemplo, condicionada. Vamos a darle un ejemplo a la gente que la gente maneje, ¿no? Te la bajás para que no te la vea tu señora o tu marido. Te la descargaste en modo incógnito. ¿Crees que quedó todo secreto y está todo guardado en tu máquina? Correcto, porque lo bajaste en tu máquina. O guardás la foto de tu ex que la bajaste para odiarlo y odiarlo y odiarlo y está en tu máquina. Pero fuera, si tú no eliges otra carpeta o usas otros métodos para esconderlo en otra carpeta, queda habilitado. Queda habilitada en la carpeta... Ojo, queda habilitado, disponible, en la carpeta del usuario. Acá voy a otro tema. Hay mucha gente que no le pone contraseña a su sesión en una computadora compartida. Es decir, es conveniente que cada usuario de una familia... Bueno, tiene que tener una contraseña. Porque ahí sí está protegida por tu contraseña, digamos, el acceso a tu usuario. Entonces, esos archivos descargados sí solamente los puede ver el usuario. Pero que están en la computadora, están en la computadora, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el modo incógnito, entonces? Bueno, porque en realidad hay ciertas... En realidad, ciertas cosas que tú puedes hacer, creyendo que estás en privado a simple vuelo de pájaro, digamos, para el que esté buscando información, no quedan rastros. Pero el que, escarbando un poco, con muy pocas herramientas, esos rastros pueden ser identificados, ¿no? Por ejemplo, cosas que no hacen, por ejemplo, no ocultar en un sitio web que estuviste en ese sitio y todo lo demás. Si iniciaste con una contraseña, como mucha gente usa para hoy día más que nunca, iniciar en un sitio web con el usuario de Google o el usuario de Hotmail, por comodidad, sobre todo esos sitios que te ofrecen algo, ese dato sí te identifica y queda guardado. Así que, bueno. Y otra cosa que tampoco hace es el historial de navegación de la calle DNS. Ojo, porque eso es una de las cosas que la mayoría de la gente cree que sí, y lo hace, que es borrar el historial mientras estás conectado tú, el historial de navegación. Mientras estás conectado a Internet en modo privado, modo incógnito o como sea, sí se borra. Lo que no se borra es, digamos, el rastro que se crea de los contactos DNS, es el registro de nombres. O sea, por ejemplo, un sitio como www.canal11.com o .uy, por ejemplo, tiene una dirección IP, una lista, un DNS, viene a ser como un libro de datos, o sea, una guía. Tienes el dominio y tienes la dirección IP. Las direcciones IP quedan guardadas en algún lugar. Por lo tanto, los historiales de navegación de las direcciones IP sí pueden ser, digamos, descubiertas, pero claramente no es una cosa que se puede hacer fácilmente. Lo que es mentira, es que eso es lo que hay que tener en cuenta, es que navegando en modo incógnito podamos estar absolutamente incógnitos, y por eso la demanda de esta gente a Google y el pedido de multa, digamos, en realidad, bueno, no sé en qué va a quedar, porque hay un acuerdo, porque los abogados, como tú sabes muy bien, siempre le encuentran la quinta pata al gato para poder... Bueno, pero, de hecho, la quinta pata al gato, acá se la encontró primero Google, que creó esta letra chica para que nosotros creyéramos que confiábamos en el modo incógnito, y en realidad podemos ser sustraídos todos nuestros datos de una manera mucho más fácil de la que creíamos. Ojo, hay que tener conocimiento, porque muchas de las cosas que yo dije que se pueden hacer no las hace cualquier persona. Para un simple usuario, digamos, que no se preocupa en tecnología o que desconoce totalmente, sí es más difícil encontrar y aparentemente se borra un rastro. Por ejemplo, el último que di, que se borra el historial de navegación en Internet, hablando, por ejemplo, de contenido condicionado, digamos, que alguien pueda estar navegando para que no se entere. Sí, el historial se borra, pero si bajas una foto o un video te queda en tu máquina. Y aparte... Que no es que nadie lo haya hecho nunca. Vos nunca te bajaste contenido condicionado, ¿no? No, por supuesto. No, por supuesto que no. No, por supuesto. Nadie, nadie. Acá mis cámaras, mirá, están en eso ahora, en este momento con los teléfonos. Ojo al modo incógnito, señor, señora, usted en su casa. Más le vale si bajó algo, tire el teléfono a la laguna, no sé, o al mar. Pero en realidad, Jota, qué desprotegidos estamos en realidad, ¿eh? Ese es el punto, ese es el punto. Hay dos, dos, una por lo menos máxima importante en todo esto en el uso de Internet y que tiene que ver con la seguridad informática, que estamos acostumbrados a usar cosas de forma gratis. Claro. O sea, ver noticias gratis, entrar a un sitio para hacer algo que nos ofrecen gratis, el uso de las redes, el uso de Twitter, bueno, X ahora, de Facebook, el uso de un montón de herramientas que hay gratis, el precio es nuestros datos, nuestra privacidad. O sea, siempre hay un precio, porque de la información que damos, no solo para encontrarnos en algún acto non santo, digamos, sino para revelar información que después puede ser utilizada por empresas de publicidad para su uso, ¿no? Digamos, para obtener un provecho. Y justamente con eso, de empresas de publicidad, para terminar, una cosa muy chiquita, es muy común este tipo de avisos, por ejemplo. O sea, esto es real, llegó por SMS, ofreciendo la devolución de dinero pendiente. Y el enlace, es un enlace de WhatsApp, lleva un número telefónico que puede ser rastreable, en este caso de Uruguay. ¿Cuáles son las motivaciones de quien envía esto? Porque, a ver, yo no tengo ningún dinero que me deba nadie, por lo menos que me lo mande por WhatsApp. El que me debe, no me lo va a pagar. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué mundo, Jota, qué mundo! Pero, pero, si respondemos a este tipo de cosas, nos metemos en algún tipo de problema, justamente, y uno de esos problemas puede ser, por ejemplo, en España es muy usado, el robo de llamadas, la intrusiva estrategia telefónica que perturba a tu día, dicen los hispanos, pero en realidad no es tan grave como eso el nombre, el título. El asunto es que cuando nos llaman números desconocidos y atendemos, y nadie contesta, y cuelgan, puede ser una trampa utilizada por muchas empresas, a propósito, para saber si tú estás en tu casa, si tú existes, si hay alguien que responde, y después generar una campaña de publicidad, justamente porque sabes la hora que estás, y tú contestas, y no contestas, en fin. Eso, todo esto, ¿cuál es la relación con la inteligencia artificial? Jota, querido, te invito, disculpame, te invito a que esta cola que ha quedado sea el principio de tu participación la semana que viene, porque es interesantísimo, se me terminó el programa, a mí y a mi inteligencia artificial. Sí, mirá, sigue bailando. Mirá, sigue bailando, cómo le gusta el bailoteo, cómo le gusta. Muchas gracias, muchas gracias por esto, te queremos mucho, Jota, y arrancamos con esta cola que dejamos, de esos números que pueden ser intervenidos, la semana que viene. Bueno, yo también los quiero, cuídense, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Jota del alma de SET Uruguay. Señores, que decirles que los quiero mucho, compren entradas para ver a Carlos Preciavale, este miércoles y este jueves, les quedan seis únicas funciones, 093-388-308. Hasta mañana, si Dios quiere. Escuchemos con esta cola que viene, y nos vemos en el próximo aniversario. ¡Gracias!